Hola, vamos a diseñar una losa maciza con esta hoja de cálculo. Por ejemplo, para un momento de 1.5 toneladas metro, concreto de 280 a 0.4200, por un ancho unitario de 1 metro y el espesor de losa de 25, y vamos a darle un recubrimiento de 2 centímetros, desde la parte inferior de esta sección hasta la parte externa de la barra azul, 2 centímetros. El diámetro de barra longitudinal con el cual vamos a diseñar, barra de 5 octavos, esta es de color negrito, y el refuerzo transversal debajo de la barra, vamos a tener la barra azul de media. Le damos enter, listo, la parte gráfica está ahí, y ahora le damos calcular. Entonces en calcular lo primero que hay que ver es que necesitamos 4.5 centímetros cuadrados de acero, lo mínimo que necesitamos. Entonces eso podemos cubrir con 3 barras de 5 octavos. 3 barras de 5 octavos nos da 5.97, y estaríamos cubiertos. Tenemos cuantía, cuantía mínima, cuantía máxima, la deformación unitaria, el valor de phi, y el momento nominal, momento último, y tendríamos cuánto es el peralte efectivo, 28 puntos y tantos. Ese peralte efectivo simplemente es la diferencia, en este caso sería de losa de 25, menos 2 centímetros de recubrimiento, menos la barra de 1.27 de media, menos 0.5 por 1.588, que es el diámetro de 5 octavos, y aproximadamente tenemos ese valor. Está calculando ese peralte efectivo. Listo. Eso es cuando tengamos ese tipo de... Ahora, el segundo caso sería, pues, cuando yo quiera diseñar este refuerzo en azul, ¿no? Entonces voy a hacer de la siguiente manera, ¿no? Entonces el momento, en esa dirección, digamos que es 1, y este es lo mismo, el recubrimiento 2, solamente que ya no tiene estribo, ¿no? Es la parte externa. Y la vamos a colocar en vacío y los resultados van a aparecer así, ¿no? Entonces estos serían ya las barras azules. Le damos calcular y aquí nos dice que es 4.5, también es por acero mínimo, nada más. Y en este caso, tenemos que colocar, pues, que estas barras vienen a ser de media, ¿no? Como habíamos quedado. Las barras transversales vendrían a ser de media, ¿no? Listo. Calculamos. Entonces de media igualito es que es lo mínimo. Entonces tengo que diseñar con media, ¿no? Entonces sería 4 de media. 4 de media. Aquí siempre tiene que haber un valor, ¿ya? Siempre tiene que haber un valor por aquí. Finalmente colocamos el único valor que va a quedar, que es 4.5, ¿no? Entonces con eso nos dice la hojita el acero es 5.16. Cumple con la cuantía máxima, la cuantía mínima y esto vendría a ser los momentos nominales. Entonces el peralte efectivo va a ser, pues, el espesor de losa menos el recubrimiento menos la mitad de la barra de media, ¿no? Entonces comprobando sería 25 menos 2 menos 0.5 por 1.27 aprox, ¿no? Es lo mismo que calcula el programa, el peralte efectivo. Y eso sería la distribución, ¿no? 4 fierros de media. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4 espacios 4 fierros de media a 25, ¿no? Entonces de una manera sencilla podemos calcular tanto el refuerzo inferior como el superior solo conociendo los momentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en algunos casos en temas esquemáticos trabajemos con un momento negativo, ¿no? Menos 2 toneladas. El mismo concreto, el mismo peralte, el mismo recubrimiento. Entonces voy a decir, pues, que la barra superior igual es de 5 octavos y que tiene estribos igual, ¿no? Si hay una barra superior de media. Gráficamente es así, ¿no? Lo que yo estoy calculando es para esta barra de negro, ¿no? Estoy calculando el acero para la barra de negro. Entonces le doy calcular y el acero mínimo también necesito es 4.5, ¿no? Vamos a buscar uno que nos dé mayor acero. Por ejemplo, 3 toneladas, ¿no? Con 3 toneladas necesitamos 4.5 igual. Vamos a pedir con 4 toneladas. 5.17, ¿no? Entonces con 4 toneladas necesitamos 5.17 centímetros cuadrados de acero. Entonces esto podríamos cubrir con con 3 barras de 5 octavos a ver con 3 barras de 5 octavos, ¿no? Con 3 barras de 5 octavos estaríamos cubriendo, ¿no? Como este espesor va a ser este espaciamiento va a ser mayor a 30, lo que no se recomienda máximo 30, entonces diseñaríamos con barras de media. Le damos calcular, se va a actualizar, va a salir 5.13 y con barras de media necesitaríamos 4, ¿no? Con 4 barras de media tenemos 5.16 y acá si nos va a dar a 25, ¿no? Menor a 30, ok, ¿no? Y listo, ¿no? Ya está en la parte superior el esquema gráfico, ¿no? Entonces ya tu presentación para tu hoja de cálculo quedaría así, ¿no? Listo. Luego de la misma manera podemos hacer para sin estribo, ¿no? Le damos calcular y acá nos dice 4.82 igualito con 4 barras de media, ¿no? Listo. Estaría calculando los refuerzos azules, ¿no? ¿Ve? Entonces de una manera sencilla nos sirve para calcular en ambos casos. Un saludo. ¿Ve? No.